Al estilo de corazón, de cumbia, las gemelas, Palestina y Juliana ¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde seca tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso fue el dolor, de la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que este día voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón solo son escalabros La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Con cariño a mis seguidores de campo mexicano, la merced y toda mi salta, de norte a sur Por eso fue el adiós, hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón solo son escalabros Y la tempestad pasará, y la tempestad pasará, y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón solo son escalabros La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Con cariño para mis padres y toda mi familia, corazón de cumbia, Valentina y Juliana Con este hermoso tema, despedimos el año 2021 Somos corazón de cumbia Como el sol de las mañanas, tú llegaste junto a mí Hoy te siento cerca mío, hoy siento felicidad Y deseo más de ti, para amarte y ser feliz Hoy en mis pensamientos, te estoy llamando Como en aquellos tiempos, te estaba esperando Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Ven, te necesito Como aquella vez Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Ven, 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 te necesito Y feliz seré Al estilo de corazón de cumbia Juliana y Valentina Como el sol de las mañanas, tú llegaste junto a mí Hoy te siento cerca mío, hoy siento felicidad Y deseo más de ti, para amarte y ser feliz Hoy en mis pensamientos, te estoy llamando Como en aquellos tiempos Como en aquellos tiempos, te estaba esperando Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Ven, te necesito Como aquella vez Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Ven, ven, y bésame Ven, te necesito Y feliz seré Ven, ven, abrázame Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Ven, ven, y bésame Ven, te necesito Como aquella vez Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Ven, ven, y bésame Ven, te necesito Y feliz seré Y feliz seré Venga, venga Ven, ven, y bésame Ven, ven, y bésame Ven, ven, y bésame Desde Salta a Ushuaia, somos corazón de cumbia Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor ¡Gracias! Música Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Música Somos corazón de cumbia Las gemelas Valentina y Juliana Para toda mi salta El tiempo pasa, yo ya no te veo Pero de aquel amor, ¿cómo voy a olvidarme? El tiempo y la distancia han sido testigos Y todos los recuerdos los llevo grabados Como olvidarme tu bella sonrisa De aquel sabor a miel cuando besé tus labios De aquel amor solo quedan cenizas Nunca te olvidaré, te sigo recordando Música Recuerdo, solamente recuerdo Recuerdo de nuestro amor Como olvidarme de mi amor Cuando me entregó su amor Recuerdo, solamente recuerdo Recuerdo de nuestro amor Como olvidarme de mi amor Cuando me entregó su amor Música De norte a sur Para toda mi salta Corazón de cumbia Las gemelas Valentina y Juliana Música Eso Música El tiempo pasa, yo ya no te veo Pero de aquel amor, ¿cómo voy a olvidarme? El tiempo y la distancia han sido testigos Y todos los recuerdos los llevo grabados Como olvidarme tu bella sonrisa De aquel sabor a miel cuando besé tus labios De aquel amor solo quedan cenizas Nunca te olvidaré, te sigo recordando Música Recuerdo, solamente recuerdo Recuerdo de nuestro amor Como olvidarme de mi amor Como olvidarme de mi amor Cuando me entregó su amor Recuerdo, solamente recuerdo Recuerdo de nuestro amor Como olvidarme de mi amor Cuando me entregó su amor Para toda mi salta Somos corazón de cumbia Las gemelas Valentina y Juliana Música Música Al estilo de corazón De cumbia Música Estoy llorando por ti Por ti llorando estoy Mi llanto te habla de mi Por ti llorando estoy Porque tú me haces sufrir Por ti llorando estoy No puedo vivir así Por ti llorando estoy Estoy desesperada Mi amor ya no me cree Me siento abandonada Llorando sus quereres No voy a ningún lado Porque estoy destrozada Y desesperanzada Me pongo a llorar Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy Llorando larguitas De cocodrino Llorando estoy Música Estoy llorando por ti, por ti llorando estoy Y ya tú te hablas de mí, por ti llorando estoy Porque tú me haces sufrir, por ti llorando estoy No puedo vivir así, por ti llorando estoy Estoy desesperada, mi amor ya no me creen, me siento abandonada Llorando sus quereres, no voy a ningún lado porque estoy destrozada y desfrazada Me pongo a llorar Llorando estoy, llorando, la limita de cocodrilo 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 Llorando estoy, llorando, la limita de cocodrilo